Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar los que están acá y bueno los que están en sus casas también gracias por poder acompañarnos. Hoy con el doctor Bossio vamos a tratar de ver un poco el tema de lo que son las intervenciones y un poco el aspecto de la cognición social en esquizofrenia que un poco discutiendo ayer con el doctor Vilapriño sobre clínica, que bueno no sabemos a veces, ustedes no saben de clínica de psicosis, bueno yo creo que en cognición social que es algo de la clínica de psicosis muy frecuente, muy común, que afecta mucho la cotidianidad del paciente, está muy dejada de lado por los que hacen psicosis muy frecuentemente, que no es mi caso, pero sí todo lo que es la cuestión cognitiva y de funciones ejecutivas y de cognición social. Así que la idea es hacer un mini repaso, porque obviamente es un tema muy amplísimo, hay mucha información, pero para dejar asentadas algunas cosas que son muy importantes para ya tener algunos abordajes un poco más actualizados en esquizofrenia. Bueno, como todos sabemos la esquizofrenia es una enfermedad con una prevalencia del 1 al 2%, con 9 pero mío en varones, es una enfermedad, es una de las enfermedades más incapacitantes tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, es decir, los países que tienen herramientas sigue generando impacto funcional. Ese severo impacto funcional está asociado con una alta pérdida de la autonomía, que obviamente se traduce en muchas cosas, pero en lo que tiene que ver un poco con lo que yo voy a hablar hoy, es en la reducción de impacto en las relaciones sociales. Y bueno, nosotros que hacemos psiquiatría, digamos, básicamente si no entendemos un poco esto, hay aspectos de la clínica que no estamos abordando, o sea, la psicosis o la esquizofrenia no solamente delirio y alucinaciones, y eso es algo que nos enseña en el primer día, pero muchas veces dejamos de prestarle atención. Bien, a pesar de no estar considerados en los criterios diagnósticos de las clasificaciones clásicas, los déficits en cognición social y en funciones ejecutivas son muy frecuentes en la esquizofrenia y están muy relacionados con la dificultad en la vida diaria y el impacto funcional que presentan estas personas. Esto podría ser unas claves para comprender, por un punto, por qué el impacto funcional de la esquizofrenia sigue siendo tan severo, a pesar de que venimos avanzando mucho a nivel de moléculas. Y esto cambió tampoco a pesar de esto, del avance de la psicofarmacología o también de la genética o de los estudios de neuroimagen. Bueno, no debería estar haciendo esto porque nosotros deberíamos tener una formación ya de grado, digamos, sobre cognición social, pero la verdad que los psiquiatras no estamos formados en cognición social. O sea, les voy a resumir un poquito para después ir a hablar a lo que deberíamos estar en una jornada de neurociencia hablando directamente, que es el tema que nos trae hoy, que es la cognición social y la esquizofrenia en las intervenciones. Los humanos sabemos que somos seres altamente sociales y está en la naturaleza construir filiaciones. O sea, a veces cuando uno habla de cognición social no tiene que ver con las amistades que tiene el paciente, sino con las filiaciones que pudo generar. La supervivencia y el bienestar dependieron y dependen siempre de estas habilidades sociales y de las capacidades para crear vínculos en forma funcional. No estamos hablando de amistades, sino de herramientas que son fundamentales para la supervivencia. La filiación del ser humano siempre fue muy importante para sobrevivir. Entonces, estamos hablando de dispositivos que tienen mucho tiempo en nuestra forma de comportarnos, que son muy importantes. Entonces, la cognición social nosotros la definimos como el conjunto de operaciones o procesos mentales que se activan cuando se procesa información sobre otra persona. Puede ser que esté adelante o no. No necesariamente yo tengo que estar interaccionando con una persona para activar áreas relacionadas con la cognición social. Bien, para explorar lo que vamos a ver en forma reducida, porque son un montón de los procesos de cognición social y depende de la clasificación que uno tome, vamos a ver estos cuatro, que son los cuatro más estudiados en esquizofrenia. Y tenemos la percepción de claves sociales, la mentalización, el manejo de emociones y el intercambio de experiencias. Probablemente, muy poco los psiquiatras hayan leído mucho de esto, pero cuando yo les empiece a comentar, claramente se van a dar cuenta que en la clínica esto, o sea, si alguna vez escucharon a un paciente psicótico que le cuenta alguna experiencia de su vida cotidiana, van a ver esto. Bien, acá están un poco las áreas relacionadas con estos diferentes procesos que vamos a ver de la cognición social, son muchas, y esto hay que entenderlo, las funciones realizadas por cada una de estas áreas no son puramente sociales, es decir, no tenemos áreas específicas de la cognición social. También después las utilizamos para otras cosas. Se aplica en otros dominios cognitivos. Incluso algunas alcanzan su mayor relevancia en la cognición social, pero, por ejemplo, un efecto es las áreas que tienen que ver con la red por defecto, que es la activación de áreas que cuando nosotros, digamos, se nos pide que estemos en reposo mentalmente, bueno, se activan áreas muy similares a las que se activan cuando hacemos mentalización. Pero una es una tarea no social y la otra es una tarea social. Bien. El primer punto sería la percepción de las claves sociales. Esto parece muy sencillo, digamos, entendible, pero no le prestamos atención con el paciente o no le explicamos o no tratamos de modular su capacidad de percepción de claves sociales. El primer y más importante paso en la cognición social es la percepción y reconocimiento de las señales presentes en los ambientes sociales. En el día a día nos vamos encontrando con una amplia gama de datos sensoriales, al ver las caras de las personas, escuchar sus voces, ver sus movimientos corporales. La percepción adecuada de las claves sociales nos permite realizar respuestas apropiadas a las interacciones sociales. Claramente esto es un déficit en la esquizofrenia. Los estudios mayormente se pudieron focalizar en la percepción de lo que se llama percepción faciales y del tono de la voz. Una cuestión de tiempo, yo les muestro un poquito de lo que son los estudios de percepción facial. Tenemos percepción facial no afectiva, que tiene que ver con el procesamiento de la información no emocional del rostro, edad, sexo o identidad. Nos informa quién es la persona, no sus intenciones, después vamos a ver un poco eso. Su relación con áreas, se relaciona con áreas no emocionales, como el corte de estriado visual, el giro cipital lateral, el polo temporal, el giro temporal. Y por ejemplo, los estudios en esquizofrenia, ¿qué mostraron con respecto a la percepción facial no afectiva? Que los pacientes con esquizofrenia, en relación a los controles, mostraron una performance similar a la hora de lo que es identificar edad y sexo. Pero, por ejemplo, cuando le mostraban una personalidad altamente reconocida, como esta foto yo no necesito decirle quién es, la mayoría lo va a saber, ahí había un déficit o un retraso en lo que era identificar a la persona. Y después tenemos percepción facial afectiva. Acá tenemos a Paul Ekman y a su equipo, que fueron los primeros que empezaron a desarrollar esto de la cuestión del registro de la percepción facial y de las emociones primarias. Y bueno, es el procesamiento de información emocional del rostro, ¿no? Esto sí nos informa qué está sintiendo la persona. Las áreas que antes decíamos eran áreas límbicas, ¿no? Amígdala, símbolo posterior, giro octocampal y también el giro prefrontal medial y el putamen. ¿Qué mostraron los estudios en esquizofrenia? Que tienen déficit en forma consistente cuando las personas con esquizofrenia tienen que discriminar expresiones faciales emocionales. Acá ya tiene una dificultad y esto claramente, digamos, nosotros sabemos que los pacientes esquizofrénicos tienen esta dificultad cuando interaccionan con el otro y a veces creen que el otro sí está expresando la emoción que no está expresando, digamos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto, por ejemplo, a nivel neurofuncional? Esto es muy interesante. Usar un patrón neuronal de activación aberrante que se caracteriza por una hipoactivación de regiones asociadas con lo que es percepción facial afectiva e hiperactivación de regiones no asociadas, como ínsula o cunia, que a veces tienen que ver con el rechazo, digamos, con la cuestión aversiva, lo que podría significar que se reclutan áreas para compensar ese déficit. Es decir, el esquizofrénico, el cerebro del esquizofrénico sabe que está cometiendo una falla o está en déficit y trata de compensar con áreas que no lo acercan a la persona o a un registro real, digamos. Entonces, por ahí puede tornar a alguien agresivo, digamos. La ínsula y el área de la cunia tienen mucho que ver con esto de la cuestión del asco, el rechazo. Y bueno, hacen una conversación con áreas que no ayudan a acercarse al otro, ¿no? O que sientan que el otro quiere acercarse bien. Bueno, esto no... La formación de la primera impresión no es, digamos, un proceso de cognición social de per se, pero sí tiene que ver con la cognición social. Y esto, por ejemplo, yo cuando hablo con los residentes de primero, nosotros hablamos de psicofarmacología en la universidad, en la carrera de prosgrado, le digo, bueno, ustedes como psiquiatras tienen que tener mucho cuidado con su formación de primera imagen con una persona, con un paciente. Todos la tenemos. Y ojo con eso, digamos. Porque eso va a conducir el diseño de tratamiento y la intervención farmacológica. Bueno, ¿qué es la formación de primera impresión? La primera impresión es una atribución rápida e inconsciente de rasgos del otro a partir de pequeños elementos sensoriales ambivos. Esto lo hacemos todos. El que diga que no, se está mintiendo, no sabe que es un ser humano. En un segundo, nosotros hacemos, en alguien que no conocemos, obviamente, esta rápida e inconsciente atribución de características a partir de datos que son ambivos. Entonces, se forman teorías de perfil, de personalidad, que obviamente en principio son irracionales porque nos basamos en datos ambivos, ya que pueden ser correctas o incorrectas, pero que guiarán nuestra conducta inicial hacia la persona. Y esto, obviamente, la frase de la primera impresión es lo que cuenta y eso es así, digamos. Esto lo hacemos muy frecuentemente, todo el tiempo. La formación de primera impresión incluye un proceso básico de marcaje emocional, ya que en segundos o en mil segundos nos va a permitir etiquetar a una persona en positiva y, obviamente, incentivarme a acercarme a esa persona o negativa. Esto hoy parece una soncera, pero en la historia de la humanidad fue muy importante que vos, si te encontrabas, o sea, no era muy común encontrarse con humanos, seres humanos, salvo de tus propias filiaciones o tribus, si vos te encontrabas, lo primero que tenías que hacer es, bueno, ¿qué hago? Me preparo, ¿está? Y entonces esto permitió que sobreviva en algunas culturas más que otras, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en los psicóticos, obviamente, o en los esquizofrénicos, con la formación de primera imagen? Ustedes se pueden, de primera impresión, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que en la esquizofrenia se ve la dificultad de regular las interacciones entre la emoción y las funciones cognitivas e interpretan de forma claves afectivas, como veíamos antes, del contexto social y, obviamente, esto lleva a una perturbación de la cognición social y su conducta. Esto es claro, digamos. O sea, si bien nosotros el término cognición social y los procesos los podemos afinar hoy después de los avances en neuroimágenes y las tareas, pero claramente esto lo ves en la clínica con cualquier paciente. Y volvemos a lo inicial, lo que define la esquizofrenia, que es esta división entre una parte del cerebro y la otra. Hay una desconexión, lo vamos a ver, un poco en los procesos cognitivos superiores y la parte afectiva, los áreas que tienen que ver con la emoción. Bien. El segundo proceso, mentalización, también sumamente común, pero los psiquiatras no tenemos la menor idea muchas veces, o por lo menos yo no lo tuve, a pesar de que acá tengo a mi instructor, digamos. No tenemos formación en esto, digamos. Y claramente esto está todo el tiempo, no solamente en pacientes psicóticos, en todos los pacientes tenemos que saber que están mentalizando. Y que nosotros también, por ejemplo, en una consulta estamos mentalizando. Bueno, nosotros para comprender el comportamiento de los demás es necesario entender qué es lo que pasa por sus mentes, para lo cual hacemos inferencia de sus estados mentales. Entonces, esto parece como medio loco, pero es leer las mentes. Nosotros estamos diseñados para leer las mentes del otro. A mí siempre hago el mismo chiste cuando hablo de esto. ¿Qué me ha pasado? Esto de que te sentás al lado de alguien y te dice, ¿qué haces? O psiquiatra, me va a empezar a analizar, digamos. No, todos nos analizamos. Digamos, vos me estás analizando, yo te estoy analizando. No yo porque soy psiquiatra te voy a analizar. Es una función que nosotros hacemos. Esto de mentalizar, entender, inferir, pensar cuáles son las intenciones, las creencias o las emociones de las otras personas. Bueno, esta capacidad de inferir los estados mentales de las demás se denomina, obviamente, mentalización o teoría de la mente. Probablemente, vuelvo a repetir, esto no se da en clínica psiquiátrica, pero tiene mucho que ver con la clínica cotidiana de los pacientes. La mayoría de nuestros pacientes, más allá de sus síntomas conductuales, sus mayores problemas son vinculares. Tienen que ver con su conducta. Nosotros podemos operar desde la farmacología o desde la no farmacología, pero no le estamos prestando mucha atención. Y hoy, digamos, bueno, un poco también la charla que nos trae es que hay ciertas moléculas que nos están permitiendo habilitar, no potenciar esto, pero no molestar, digamos, estas funciones. Y eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué regiones están implicadas en lo que es las tareas de mentalización? Según lo que tenemos en estudios de neuroimágenes, son el córtex prefrontal medial, que fíjense, se relaciona con los procesos de abstracción y reflexión y creación de esta realidad mental paralela. Es decir, yo tengo que entender que no es mi realidad mental, sino que es la de otro y que yo tengo una creencia sobre que está sintiendo, pensando o tiene esas intenciones. Después tenemos la unión temporomandibular, la unión temporoparital, que monitoriza el cambio de esta realidad, que nos permite hacer ese switch de realidad, alternando el foco de atención entre el estado mental propio y ajeno. Imagínense, no les tengo que decir lo que dicen los estudios, pero esto claramente saben que en la esquizofrenia falla. Falla. Mis ideas tienen mucho que ver, la interpretación de la intención del otro está muy alterada y obviamente vamos a ver más adelante qué pasa con las teorías estas. Pero estas dos áreas claramente no funcionan bien en la esquizofrenia, no lo tendría que ver en un estudio, clínicamente uno sabe, por lo que dice que hacen. Después el precuño, que permite reconstruir imágenes mentales pasadas para proyectar en situaciones futuras, también un área muy afectada en la esquizofrenia, el precuño. El surco temporal superior, muy relacionado con la percepción del movimiento biológico. Y vos decís, Hernán, ¿pero de qué estás hablando? Nosotros tenemos capacidad, al mentalizar, de darle a una pelota de fútbol, o como en la película El Náufrago, de darle vida a Wilson, que es un objeto inanimado. Esto es una capacidad que nosotros tenemos. Si vos perdés o desconectás ciertas áreas, esa capacidad la podés hacer en exceso y Wilson es un ser viviente. Y ahí tenemos, por ejemplo, un delirio. Tengo un amigo, te lo presento a Wilson y es una pelota de volei. Y el frontal inferior relacionado con las inferencias de emociones a partir de los ojos, también muy importante. Un uso adecuado del sistema de mentalización nos va a permitir, obviamente, comprender que las creencias, deseos o intenciones de otras personas puede no coincidir o no coincidir con las propias. Inferir y representar estados mentales de los otros. Y desarrollar teorías o atribuciones que permiten predecir comportamiento de una persona en determinadas situaciones. A ver, esto, cualquiera que haya leído Piaget, Piaget lo dice desde el inicio, digamos, si ustedes saben, o cualquiera también que haya tenido un hijo, recién puede colocar el self, digamos, después de los tres años. Porque ahí empieza a mentalizar, digamos, deja de pensar en su yo solo y empieza a ver un yo. Y esto de, bueno, el otro puede pensar diferente e inferir ese pensamiento diferente. Eso ya está estudiado. Hay teorías, herramientas, formas de evaluar la mentalización que se usan en chicos para ver si están en sus capacidades. Generalmente, entre los dos años y medio o tres, el chico ya tiene que empezar a darse cuenta que hay intención, que el otro puede tener otros pensamientos, ideas e intenciones. Bien, la relación entre la esquizofrenia y la teoría de la mente se plantea desde la década del 90, gracias al estudio de Fritz, que plantea que la esquizofrenia es una alteración en las habilidades metarepresentacionales, determinando una alteración para pensar en los pensamientos propios y ajenos. Considera esta alteración un factor fundamental en la génesis de los síntomas psicóticos. Bueno, para Fritz, digamos, es fundamental que si falla la teoría de la mente, obviamente empieza a generarse los delirios, digamos. Esta persona piensa tal cosa, me está persiguiendo, me queda a hacer un daño. Él dice, si no fallara, no se producirán los delirios. Es una teoría que empezó a desarrollar Fritz en los 90. Bien, ¿qué pasa anteriormente a la mente de esquizofrenia? Bueno, los estudios indican que las personas con esquizofrenia presentan dificultades para inferir las intenciones o creencias de los demás, a partir de dibujo, historia o relaciones de los controles. Algunos de los estudios mostraron hiperactivación o activación retardada de ciertas áreas, lo que sugiere mayor nivel de activación neuronal para lograr un mismo nivel de performance que los controles. Y se observó una hipoactividad en regiones centrales o sistemas de mentalización en comparación con los controles. En las áreas que yo les decía anteriormente, la unión temporoparietal y la corteza prefrontal medial. Esta desregulación de la actividad del sistema de mentalización se ajusta a las tendencias de las mayores de las personas con esquizofrenia a hacer un exceso de atribuciones intencionales en los otros. Aquí hay un trabajo interesante, hay una teoría del espectro de mentalización entre la esquizofrenia y el espectro autista. Y bueno, lo que ven en la primera columna serían las personas típicas de neurodesarrollo típico, donde en la tarea de control y después en la mentalización, se activa la área de mentalización. En la segunda columna está el espectro autista, donde tiene un déficit en la teoría de la mentalización. Y obviamente los psicóticos o los esquizofrénicos tendrían, no es un déficit, sino es un retardo o un exceso de activación de mentalización. Fallan, pero fallan porque hiperactivan o activan deficientemente o disfuncionalmente. Bien, vamos más rápido porque estoy hablando demasiado. Emociones en el contexto social. Las reacciones emocionales que presenta una persona interactuar con los demás y la manera que maneja estas reacciones determinan en gran medida las respuestas funcionales en el contexto social. Bueno, podemos tener experimentar o regular. Con respecto a regular, obviamente depende de todas aquellas estrategias que puedan aplicarse en la etapa de activación o generación emocional que influye cuánto y cómo se experimenta una emoción determinando cómo se expresa. En los sujetos sanos, la estrategia más estudiada en revaluación es la revaluación cognitiva. Que implica cambiar de interpretación o valoración de aquellos estímulos emocionalmente incompetentes antes de expresar la emoción. Esto no le enseñamos mucho a los pacientes. Es muy importante que nosotros intervengamos en que aprenda a parar antes de accionar. Esto se puede hacer con esquizofrénico tranquilamente. Y las moléculas más equilibradas o más finas nos permiten que este sistema esté más equilibrado y nos permite que nosotros desde obviamente el ordenamiento que le hacemos como terapeutas tengamos que tocar esto de la revaluación cognitiva. ¿Qué pasa en la experiencia emocional en los esquizofrénicos? Esto es muy interesante porque siempre al esquizofrénico se lo tildó de que no siente, digamos, es un apático, un agúlico, no tiene emociones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre esto, se pensó que reflejaba un déficit en la experiencia emocional. Los estudios informan que en los autorreportes niveles normales de placer a pesar de tener expresiones emocionales disminuidas, es decir, sienten placer. Por ahí uno, si no está conectado con el psicótico, va a pensar que no, pero sienten placer. Por ejemplo, tienen respuesta de estrategia a la recompensa monetaria, les interesa el dinero, responden a lo que son los estímulos monetarios. Los niveles de emoción negativa serían normales ante estímulos desagradables, pero elevados ante estímulos neutros o agradables. Ahí tenemos una diferencia con los controles. Claramente en la clínica lo entendemos, ¿no? Esto es bastante claro. Este trabajito es bastante interesante, donde muestra la diferencia de pasaje de la activación de la amígdala de un estímulo neutral a línea basal al miedo. Lo que se ve en la esquizofrenia, que fíjense que en el pasaje de línea basal al estímulo neutral, bueno, hay una activación, al miedo hay una activación, pero menor que un estímulo neutro, y cuando vuelve a línea basa, hipoactiva la amígdala. Es decir, que la amígdala del esquizofrénico encuentra más riesgo en un lugar donde no hay riesgo. Y es un gran problema. Eso lo sabemos, digamos, porque encuentra un problema, o se persigue con algo que no hay nada, digamos, por qué perseguir. Entonces, a veces sí, bueno, no es la función de darnos cuenta de eso, sobre todo con los familiares. La experiencia emocional en la esquizofrenia sería adecuada a estímulos agravios, pero podría ser mayor a estímulos neutros en algunos contextos. Bueno, con respecto a regulación emocional, esto lo paso rápido. Obviamente que los pacientes tienen una gran dificultad en regulación emocional, no tanto que el resto de los controles. El tema es que la interfaz entre el control cognitivo y las zonas de generación emocional son un área de estudio y donde ahí parece estar la dificultad. Y volvemos a la definición ya planteada, que es la división de la mente, o sea, la división entre la regulación superior y la activación inferior. Bien, el último punto, intercambio de experiencias, también, digamos, nosotros no estamos muy acostumbrados de prestar atención a estos fenómenos, pero esto se da constantemente en la clínica, no es de tanta utilidad clínica para nosotros, pero está, que es el fenómeno de correspondencia neurofuncional entre el sistema motor o emocional de un observador y el sistema emocional o motor de la persona que realiza la acción o experimenta la emoción. Es un fenómeno automático y obviamente se piensa que facilita todo lo que es la comprensión de los estados mentales y el aprendizaje. Se puede separar en dos procesos con diferentes funcionales y sustratos. Bueno, por un lado tenemos la resonancia motora, como ustedes ya saben, va a depender del sistema neuronal de espejo. Los estudios de esquizofrénica acá son pocos y la verdad que muestran resultados mixtos, es decir, no sabemos si los esquizofrénicos pueden aprender lo que se llama por imitación motora, que es el sistema neuronal de espejo, nos permite eso. Pero fíjense en el intercambio efectivo, y esto es muy importante, que tiene que ver con la insula y el córtex singulado anterior. Los estudios sugieren que los procesos están intactos. Entonces, si yo ativo a un esquizofrénico y lo trato, porque es un esquizofrénico, como que no tuviera sentimientos, digamos, más allá de que nosotros hacemos farmacología, o sea, eso le va a afectar, digamos, o sea, tiene intercambio efectivo. Entonces, si yo estoy comprometido emocionalmente, como a nivel terapéutico, obviamente eso facilita mucho, pero mucho, a la farmacología. Bien, y esto último, porque ya paré a las conclusiones, cometemos un grave error en determinar o entender lo que es la empatía. Muchas veces la empatía es la capacidad de entender de situaciones emocionales a la piel del otro, compartir, comprender, responder. La empatía no está dentro de un proceso de cognición social. En la mayoría de estudios, la empatía es un concepto, digamos, surgido de, no sé, la filosofía que tenía que ver con la expresión de una obra de arte, digamos. No es un concepto neurocientífico que nosotros podamos tener que áreas se activan en la empatía. Sí, que todas las áreas de cognición social tienen que ver, o sea, para que la precisión empática funcione, ¿no? O sea, nosotros podemos decir si esta persona tiene precisión empática o no. Bueno, las personas con esquizofrenia, al tener afectados, obviamente, las funciones en cognición social tienen déficit de precisión empática. Pero, ojo, no es que no sean empáticas. No es que no sean empáticas. Tienen déficit de precisión empática. Es muy importante diferenciar esto. Por ejemplo, un psicópata puede tener un... Bueno, la tiene un gran manejo de la teoría de la mente. O sea, entender las intenciones y los deseos del otro. Y por eso, por ejemplo, lo que llaman un command, digamos, un estafador, puede convencer al otro de esto porque entiende sus intenciones y sus deseos, pero no es empático. Y un esquizofrénico puede tener muchas fallas en la teoría de la mente, pero es empático. Y eso también lo tenemos que entender y también enseñárselo a la gente, porque si no después se genera este rechazo, esta activificación. Bueno, conclusiones. Para ya ir dejándole paso al doctor Bocio para ver un poco, de farmacología en relación a esto. Si nosotros dividiéramos estos procesos que vimos en sus procesos, podríamos observar que hay déficit en percepciones de las claves sociales, teoría de mente y regulación emocional, y que no hay déficit en expresión emocional e intercambio de experiencias. Es decir, los procesos reflexivos, lo que nosotros llamamos los procesos que requieren un control de la top-down regulation, contra los procesos reactivos, que son los que requieren un control cognitivo superior, o sea, bottom-up. Los que van a estar más afectados son los procesos reflexivos, lo que van a arrepender del control cognitivo superior sobre el control inferior. Volvemos a lo mismo, esquizofrenia, mente dividida, está dividida a la conexión de las vías, y es congruente con esta teoría de la desconexión. Y esto es muy interesante, bueno, lo hablábamos con Gerardo en la habitación, que a veces, esto no le prestamos atención, pero lo sabemos, la cognición social como endofenotipo, las alteraciones en cognición social son estables y persistentes, está estudiado, y hay más estudios mayores, observándose en sujetos prodrómicos, en inicio reciente de la enfermedad en fase crónica, en periodos agudos, y en forma sutil en familias no afectadas. Entonces, la segunda conclusión es decir, estas características podrían formar parte del fenotipo, del endofenotipo esquizofrénico, el tema hay que ver cuáles, y capaz que podríamos incluso intervenir antes del brote, si nosotros pudiéramos tener mayor claridad, bueno, un poco con la genética, con neuroimágenes, y también con la conducta, con la clínica, y podríamos intervenir, ya sea farmacológicamente o no farmacológicamente, y por ahí, a un paciente con alto riesgo de brote, por ahí, ya se hace en algunos lugares, intervenir. Entonces, los déficits más documentados como endofenotipo son, las percepciones en las claves sociales, y la falla en la tarea de mentalización, y yo le digo, bueno, este paciente, esta persona no es una esquizofrenia, pero claramente tiene problemas, más en el registro de claves sociales, y teoría de la mente. Bueno, la presencia de falla en condiciones sociales, en enfermedades no afectadas, en sujetos prelómicos, no medicados, sugiere además, que los déficits, no serían debido al efecto secundario, o antipsicóticos, siempre estamos pensando en los antipsicóticos, como los grandes destrozadores de estos sistemas, y no, no es tan así. Sí que nosotros tenemos que saber de psicofarmacología, elegir las moléculas para poder no perturbar estos sistemas. Bueno, como conclusiones finales, una mayor comprensión, obviamente, de los déficits de cognición social, nos permitirían realizar intervenciones farmacológicas, y no farmacológicas, focalizadas en recuperar o sostener las mismas. Hay un montón de ya programas validados, de entrenamiento de habilidades sociales en esquizofrénicos. No sé los que manejan centros con esquizofrenia, cuántos utilizan. Hay programas incluso digitales ya, que son como juegos, donde se hace simulación de habilidades sociales. Y claramente, que si nosotros mejoramos la cognición social, disminuimos el distrés psicológico, y eso saben que genera en un psicótico, menos distrés psicológico, menor riesgo de brote, menor riesgo de brote, menor proceso degenerativo. Esto es así. El mayor entendimiento del sistema implicado en el procesamiento de los estímulos sociales, puede ser que en un futuro nos permita utilizar intervenciones farmacológicas, para afectar positivamente estos sistemas. Y eso es muy importante, que por ahí la industria avance en moléculas, que toque menos estos sistemas, y toque más los sistemas que descompensan al paciente psicótico. Bueno, muchas gracias. Preguntas las dejamos para después. Aplausos. 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 Nos presentamos. ¿Cómo presentó? Soy el presidente Soy el presidente por una cuestión que tuvieron nos habilitaron en la asamblea de la asociación de psiquiatría Rosario porque él va a ser el presidente y yo voy a pasar a ser vicepresidente. Cualquier comentario que tenga que ver con la realidad, se lo guardan, ¿eh? Así que bien. Y le quiero dar un agradecimiento al doctor Carlos Benavente porque es un amigo y nos ha invitado acá y es un placer estar con él. Bueno. Vamos a ver lo que puedo hacer en 15 minutos, contarle un poco de las nuevas moléculas. ¿Está bien enfocado? ¿Estamos bien? ¿Está todo ok? Perfecto. ¿Está acá? ¿Va bien el micrófono? ¿Está? Bien. Bueno, creo que antes de hablar de cualquier antipsicótico nuevo, siempre llevar adelante la actividad asistencial teniendo en cuenta la evidencia científica es fundamental. Nosotros nos basamos en la evidencia científica, los estudios serios y es aquello en lo cual nos va a permitir hoy hablar con ustedes y traer la información nueva o no, seguramente ya ustedes habrán leído de los nuevos antipsicóticos, pero comentarles un poquito, contarles un poquito más, algunos los hemos empezado a usar y intercambiar algunas opiniones si queda tiempo. Bueno, Hernán habló muy bien de la esquizofrenia, yo creo que voy a agregar un poquito más, enfermedad crónica, devastadora, tiene impactos físicos, sociales y económicos. Entonces, los antipsicóticos son una modalidad crítica de tratamiento y sigue siendo crítica, ¿no? Primero criticamos a los atípicos, sin duda que los atípicos, el aloperidol, el suclopentixol, son excelentes antipsicóticos para la fenomenología positiva, pero hermosos para eso. Y después nuestros pacientes esquizofrénicos con estos antipsicóticos, no sabemos si tienen síntomas negativos, todo lo cognitivo, no sabemos si es de los antipsicóticos, no de los antipsicóticos, de la propia enfermedad, entonces los criticamos y a eso vamos también a, muchas veces, vamos a hablar de la segunda generación, los antipsicóticos de segunda generación también nos empezaron a crear una serie de inconvenientes. Ustedes saben los problemas metabólicos con la olanzapina, los problemas metabólicos con la clozapina, la glucositosis con la clozapina, el temor que tienen algunos psiquiatras de recetar clozapina, más allá de que la clozapina es, yo me atrevo a decir, el mejor antipsicótico, obviamente de tercero o cuarta opción, por los eventos adversos y los cuidados que tenemos que tener, pero hay veces que es totalmente necesario, pero bueno, y una serie de antipsicóticos también. Entonces, ¿tenemos muchos antipsicóticos para el tratamiento de la esquizofrenia? Sí. ¿Tenemos los antipsicóticos ideal? No. Tenemos algunos que son mejores, otros que son peores, y algunos que lo vamos a ir adaptando a los perfiles de cada paciente. ¿Estamos? Bien. Obviamente la falta de adherencia es un problema, y obviamente todo esto que estoy planteando nos lleva a las recaídas y a las hospitalizaciones. Los síntomas positivos, alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, obviamente eso no hay ningún inconveniente, cualquiera sabe que un antagonista al receptor dopaminérgico, uno se lo da y, como decía el doctor Sida, automáticamente las alucinaciones se den, los delirios no suelen ser más crónicos. Pero son muy buenos para los síntomas positivos. Pero nosotros, como fue el motivo de la charla, cognición social en esquizofrenia, vamos a hablar de los déficits cognitivos. Es una característica típica, llevando a discapacidades sociales, laborales y profesionales. Y ayer decían, no, bueno, pero si el esquizofrénico no trabaja, el esquizofrénico no estudia. No, no, no. Depende de esquizofrenia, depende de su tipo de esquizofrenia, pero esquizofrénicos que si están bien tratados, pueden trabajar, estudiar, no sé si con los grandes éxitos, eso habría que verlo, cada uno de sus experiencias, pero yo creo que pueden continuar una vida bastante normal. Entonces, el impacto de los síntomas en el funcionamiento general, entonces lo laboral, ocupacional, social, autocuidado, entonces esto es lo que tenemos que empezar a ver, tenemos que ir más allá de lo que son los síntomas positivos. Como sabía que venía el doctor Corrales, hoy cuando estábamos tomando un café, le dije, te traje esta diapo, que él después, si quiere, en algún momento se la va a contar, lo que yo la traigo es para ver la importancia genética, lo que habló Bernan, que tiene la esquizofrenia. Entonces, esta tribu de África, que la mitad de la tribu tiene esquizofrenia. Miren lo que es la prevalencia genética. Bueno, el doctor Corrales me comentaba que ya hay un grupo de médicos estudiando acá, porque es muy, muy prevalente. Un dato interesante, y que ustedes tengan en cuenta la prevalencia genética que tiene esta enfermedad. Y acá también se podía aplicar un concepto también, ¿por qué es importante lo genético en una enfermedad? Porque podemos aplicar los conceptos de fármaco genética. ¿Qué es fármaco genética? Y bueno, la aplicamos más allá de todos los estudios que salen ahora para ver la fármaco genética, es algo más sencillo. Mamá esquizofrénica, hija esquizofrénica, ¿qué le hizo bien a tu mamá? Y si le hizo bien a la mamá, lo más probable es que le haga bien a la hija. ¿Qué opina el doctor Corrales? Sencillo lo dice, ¿no? Me van a insultar los que hacen los estudios, pero bueno. Bien. Entonces, dijimos, enfermedad con alteraciones multidimensionales, afecta de diferentes dimensiones o dominios, la dimensión psicótica de los síntomas positivos, el ánimo, la dimensión negativa, y las funciones necrocognitivas y la funcionalidad social. En algunas palabras de Chinchilla Moreno, psiquiatra español, que le hablaba de la transformación patoplástica socio-histórica. Hoy asistimos a formas menores, cuadros de comienzo decapitados, por la terapia, forma con una evolución unificada en cuadros anérgicos, pseudodepresivos, hipocondríacos, psicoasteniformes, pseudoplásticos, donde los síntomas floridos se desestructuran y dan paso a un bajo tono hipodinámico. No todas las esquizofrenias que ustedes van a ver en su consultorio van a ser con toda la sintomatología positiva. Sin embargo, van a ser pacientes esquizofrénicos. Entonces, tenemos que prestar atención, como dice Chinchilla Moreno, a estas formas decapitadas. Y que quizás estos nuevos antipsicóticos que estamos presentando, en este tipo de esquizofrenia, van a tener muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo pone a alterarse las diferentes magnitudes e intensidades? No, la clínica psicótica, la fenomenología positiva, estabilizamos al paciente, vamos a los síntomas negativos y anímicos, lo cognitivo, y acá vamos a tener el objetivo del tratamiento. ¿Es nuevo lo de los deterioros cognitivos? No. Creperin ya en 1988 habló del deterioro cognitivo, no estoy diciendo nada nuevo. El tema es que, bueno, primero empezamos a hacer las biologías, y ahora estamos con lo cognitivo, que es lo que vamos a hacer los puntos de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas importancias? Hernán habló muchísimo y lo dijo muy bien, cuál era la importancia de los déficits cognitivos. Y fíjense esto, que, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Para cambiar un antipsicótico, dentro de las recomendaciones, fíjense esto, ¿no? La Sociedad de Psiquiatría Biológica de España lo que dice, y fíjense dónde está la flechita celeste, dice, los problemas cognitivos persistentes. Entonces, hoy los problemas cognitivos persistentes son uno de los motivos que nos tienen que llevar a ver y a elegir otro antipsicótico que nos ayude con esta problemática. ¿Voy muy rápido? Si voy muy rápido, la culpa la tiene. Sí. No, no, no. Yo si voy rápido. Bien. No sé si está de más, cuando hablamos otra vez me decían, bueno, entonces, ¿cómo vamos los tipos de cambios? Yo sé que esto es, es, diríamos, el primero o segundo año, pero bueno, voy a pasar rápido, ¿cómo puede ser el cambio? Brusco, gradual o cruzado, o salapamiento y retirada, porque vamos a tener que hacer un cambio de antipsicótico si decidimos usar otro antipsicótico nuevo. Ustedes saben, cada uno elegirá cuál es el más adecuado y cuál es el que pueda, cuál es el que permita al paciente, porque todos se adecúan a una realidad. ¿Estamos? Pero bueno, acá los tienen, no me voy a detener en esto. Sí, vamos a ver qué hay de nuevo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien. Vamos con la molécula que es el Brexpiprasol. Ayer, bueno, estuvimos intercambiando, ya algunos los hemos empezado a usar. Me pica el ojito. Y todos decíamos, hasta ahora todo bien, como dice el trabajo, ¿no? Sofato, sofato, sofato. Bien. Las presentaciones del Brexpiprasol, los comprimidos van a ser de 0,25, 0,5, 1, 2, 3 y 4 miligramos. Hay que graduarlo y yo le voy a explicar por qué. Entonces, vamos a repasar un poquito, sin volarnos la cabeza, sobre psicofarmacología. Es un antagonista de los receptores 5-HT2B, 5-HT2A y 5-HT7. Vamos en el punto donde es un antagonista 5-HT2A. Ustedes saben que el antagonismo de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A es una propiedad que hace un antipsicótico atípico. Por la relación que tiene serotonina y dopamina, entonces, cuando está la serotonina presente, dice que es el cable de freno para la liberación de dopamina. Si nosotros antagonizamos los receptores 5-HT2A, son todos popsinápticos en la corteza cortical, en las neuronas piramidales. No quiero extenderme mucho para no marearlos, pero, básicamente, cuando nosotros antagonizamos este receptor 5-HT2A, porque tiene una gran afinidad el prescripazole por este receptor, cortamos ese cable de freno, como dice Stahl, y liberamos dopamina. Liberamos dopamina. Y esa liberación de dopamina es selectiva. Entonces, esa liberación de dopamina en el corte prefrontal va a tener múltiples beneficios. Hernán, cuando hablaba, hablaba del corte prefrontal, hablaba de la falta de dopamina, y ahí va a tener múltiples beneficios. Y también es importante porque este antagonismo 5-HT2A va a tener acciones sobre otros lugares donde hay dopamina y donde se necesita la dopamina. Ustedes saben que con un antipsicótico típico, nosotros en la vía nigrostriatal, cuando antagonizamos el receptor de dopamina, el paciente queda con múltiples efectos estrapidamidales. Y es una de las causas donde durante mucho tiempo le damos hiperideno porque no teníamos otra cosa. Hoy en día, si bien hay un antagonismo D2, este antagonismo 5-HT2A hace que aumente la dopamina. Y entonces, con un antipsicótico típico, los receptores nigrostriatales dopaminérgicos D2 están ocupados en un 80%. Cuando nosotros le damos un antipsicótico antagonista 5-HT2A, esos receptores por la relación inversa y por la liberación de dopamina se ocupan en un 60%. Eso hace que disminujan los efectos estrapidamidales. Lo mismo pasa con la vía tubulario infundibular y la hiperprolactinemia. Y ustedes me dirán acá también, pero en la vía mesolímbica, ¿qué pasa? Porque no tiene un gran antagonismo D2. Y sabemos que en la vía mesolímbica es donde se producen los síntomas positivos. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? La mesocortical. Entonces, acá, por distinta distribución de estos receptores 5-HT2A, que no saben bien de qué forma, también se reducen los síntomas antipsicóticos. Vamos a seguir un poquito más y no quiero detenerme tanto. Agonista parcial D2 y D3. Y fíjense esto, un agonista parcial 5-HT1A. El receptor 5-HT1A es presináptico y postsináptico, pero básicamente lo que hace cuando nosotros agonizamos un receptor 5-HT1A, es como, ¿se acuerdan que antes de la hablada de cortar el cable de freno? Bueno, acá es como acelerar la liberación de dopamina. Entonces, fíjense que si nosotros aumentamos la dopamina en corteza prefrontal y en los otros lugares donde se necesita dopamina, vamos a mejorar muchísimo la fenomenología cognitiva. Es por esto que trajimos este antipsicótico, pero nosotros les podemos decir, sí, tenemos un antipsicótico que mejora lo cognitivo. No, pero vamos a explicarle por qué. Y a veces hay gente que no le gusta leer los receptores, pero yo sé que no es lo más divertido, pero tienen que saberlo, porque tienen que saber cómo funciona para poder entenderlo y poder acordemente pensarlo. Voy a seguir un poquito más. Tiene una afinidad moderada por el receptor histaminérgico y baja afinidad por los receptores muscarínicos. Esto seguramente nos va a dar menor sedación y menores aumentos de peso. Hoy justo estábamos acá escuchando otra charla con el doctor Corrales y le dije, no me acuerdo de qué antipsicótico hablaban, y decía, bueno, entre una de las ventajas tiene que si se da de noche da sedación. Eso no es una ventaja, es un evento adverso. Y ustedes miran, no Martín, pero si da sedación es una ventaja. Sí, yo le puedo creer que la sedación es una ventaja en un psicótico en el agudo, pero el tratamiento crónico no es una ventaja que dé sedación. Yo no lo veo como una ventaja, por lo menos. Para mí es un evento adverso. Y ustedes verán que los pacientes cuando se compensan se quejan que ustedes tienen que retroceder un antipsicótico. Entonces, que dé sedación, sí, en agudo sí. En tratamiento a largo plazo, no, no es una ventaja. Bueno, y acá también tiene otras dos acciones que son importantes, que es ser antagonista alfa 1. Esto tiene que ver, cuidado, porque por eso se va grabando, porque tiene que ver con la hipotensión ortostática, por eso hay que grabarlo. Y el antagonismo 5HT2C. El antagonismo 5HT2C, básicamente lo que hace, cuando nosotros lo antagonizamos, es que aumente en la corteza prefrontal dopamina no de la lanina. Entonces también beneficiaría. Y esto es un efecto también antidepresivo. ¿Estamos? Es un compuesto novedoso desde la química acá, similar al lipipresol, mucho más decir que similar, pero con algunas diferencias. Entonces, fíjense esto, lo que yo les vine diciendo, agonismo parcial 5HT1A, indirectamente incrementa los niveles de dopamina en el corte prefrontal. El antagonismo 5HT2A, incrementa la neurotransmisión dopaminérgica, reduce la caticia, mejora la función cognitiva y los patrones de sueño. Ustedes saben, no sé si se los dije, que el Breskiprasol fue aprobado para la esquizofrenia y como coadyudante en el tratamiento de la depresión mayor. Se está estudiando para estrés postraumático, se está estudiando para depresiones bipolares, pero bueno, en Argentina no se aprobó como coadyudante para la depresión mayor, solamente por la FDA. En Argentina solo está aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia. Bien. El agonismo parcial de 2, incrementa la neurotransmisión dopaminérgica en el corte prefrontal. Y acá empezamos a jugar, ¿se acuerdan de los agonismos parciales? Entonces funciona cuando hay mucha dopamina, la antagonizamos. Ahí, bueno, díganmelo alto así me doy cuenta. La baja en el corte prefrontal, ¿está bien? ¿se escucha bien? ¿se ve bien? ¿listo? La baja actividad intrínseca del prepiprazole sobre el receptor de 2 ayuda a estabilizar la función dopaminérgica con bajo riesgo de efectos adversos y depresión de dopamina y tiene un bajo riesgo de síntomas extrapiramidales por su baja actividad intrínseca, menor que el aripiprazole. Ustedes saben que el aripiprazole, una de las desventajas son los efectos extrapiramidales. ¿Qué los tiene? ¿Me quedan 5? Bueno. El tiempo es tirano. Bueno, vuelvo a repetir, la agonista parcial de 2, de 3, 5HT1A. Agonista alfa, le vuelvo a repetir, 2C, alfa 1. Vamos a ir un poquito más. Entonces, lo que yo le decía, aprueba esta droga en impacto Eutsuco, en el laboratorio japonés, para el tratamiento de adultos con esquizofrenia y como tratamiento complementario de un antiepresivo para el trastorno de presión mayor. Complementario, no monoterapia, ¿se entiende? Bien, lo que está aprobado. El aripiprazole es una buena opción si se tiene en cuenta estos aspectos. La elección requiere considerar el equilibrio entre la activación, los efectos sedantes adversos, la tensión, los riesgos cardiovasculares y los efectos extrapiramidales. Ayer hablamos, hasta ahora vimos muy pocos eventos adversos o casi ninguno. Hay que optimizar la salud física, así como el funcionamiento social. Entonces, este equilibrio nos va a ayudar al aripiprazole. Hay necesidad de que los antipsicóticos sean mejor tolerados con impactos mínimos de endócrinos y cardiovasculares. Ya hablamos del mecanismo de acción, lo vuelvo a repetir, anuncia parcial, agonismo 5HT1A, funciona la memoria, como ha sido el rendimiento cognitivo en pacientes con esquizofrenia. Y fíjense esto, en comparación con el aripiprazole, tiene actividad baja su receptor de 2 y más fuerte antagonismo 5HT2A. Esto es importantísimo. Y afinidad por el transportador de norepirifrina, que esto le da el efecto antidepresivo. Fíjense esto, más que interesante, fíjense dónde se ubica el aripiprazole, se acerca más al antagonismo, o sea, está más a la izquierda, y el aripiprazole es más agonista. ¿Estamos? Más actividad intrínseca, fíjense, mayor activación al receptor, se acerca más náuseas, vómito, inquietud, acaticia, si se acerca más, o sea, más caliente, como dice Stahl, son los síntomas extraperamedales. Y la hiperplacteremia los va a disminuir, va a ser más beneficioso. Ya termino. Así podemos, aunque sea, dejar un poquito. Mejora la MDA, esto también ayuda en lo cognitivo, se va a metabolizar principalmente por la cetoclomopelca, otros 50, cuidados con otros antipsicóticos, aripiprazole, ketiapina, que se metabolizan por estas vías, a lo mismo que paroxetina, citalopram, larga vida media, más de 72 horas, con una toma al día, está bien, sin metabolitos activos, no se ve afectado de manera significativa por la edad, el sexo, la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática. Bueno, los ensayos clínicos que se hicieron, el ensayo clínico Vector, fue a 6 semanas, 35 centros globales, pacientes esquizofrénicos, entre 18 y 65 años, 2 a 4 miligramos, se usaron la escala PANS, la escala de impresión clínica global. Lo que se criticó al estudio fue que no había un comparador activo y la duración corta, pero mostró muy buenos resultados. Todos los estudios, acá se los traigo, saquenle una foto, el estudio Beacon, ustedes lo pueden leer, el Beacon lo puede leer también, acá pueden leerlo, son todos muy buenos, con muy buenos resultados, no se los voy a detallar porque sería aburrido y aparte no tengo tiempo. Dentro de los eventos adversos, la incidencia global de efectos adversos fue menor que la del placebo, la caticia se informó con mayor frecuencia en los grupos 2 a 4 miligramos, pero bastante leve. Ansiedad, inquietud, insomnio en forma muy leve, otros que surgieron, que no fueron significativos, con la conclusión es que Brespo y Prasoles, 4 miligramos, es un eficaz y bien tolerado tratamiento de pacientes adultos con esquizofrenia. Dosis de 1 a 2 miligramos mostró menos cambios en distintas escalas. A 4 miligramos, muy buenos efectos en esquizofrenia, lo que estamos viendo, a 2 miligramos, como coadyuvante en depresión mayor, es muy bueno también, de un antidepresivo. Los otros estudios. Fíjense esto, acá están las grandes diferencias, que es primo pero no tan hermano del aripiprasol, tiene un agonismo parcial de 2, un antagonismo, pero fíjense que acá está la diferencia, lo que yo decía, el antagonismo 5HT2A, eso hace que tenga menos efectos terapiramidales. El agonismo parcial sobre el sector 5HT1A, por eso es mejor en los efectos cognitivos que el aripiprasol, y lo fíjense en el antagonismo alfa 1 y alfa 2, que también mejora lo cognitivo. Conclusiones finales, perfil antipsicótico favorable con bajo riesgo de efectos terapiramidales, eficacia para el tratamiento de los síntomas principales de esquizofrenia, y sobre todo incluyendo los déficits cognitivos. Ya terminó. Cariprasine, se lo debo para la próxima, si Carlitos me invita, vendré y hablaré de cariprasine, no me está hablando, Carlitos está ocupado, pero es más que interesante. Esto me gustaba, por un antagonismo de 3, puede disminuir el craving en los pacientes adictos a cocaína, toda una novedad. Eso es de la cariprasine, era un trabajito que le había traído, pero a modo de... Ya estoy, ya estoy. Bueno, la adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al intelecto, que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno. Hoy trajimos cosas nuevas, ustedes dirán si les sirve o no les sirves. Muchas gracias, y ese es mi mail. Pueden escribirme. Aplausos.